Continuando con la entrevista después de la reunión de Azopar, hoy tengo a mi lado al presidente del Círculo Suboficial Mayor de Carabineros en Retiro, el Suboficial Mayor Don Robert Parada González. Y bueno, como a todos le hemos preguntado, ¿qué es para usted la unión de todos los retirados? ¿O por qué es tan importante? Bueno, porque lo importante es que los ciudadanos sigan abriendo todos los que nos han preguntado a la unión de todos los retirados. Solamente que es un territorio más cohesionado. ¿Y usted? ¿Con su padre? Claro. ¿Con su padre? Entonces ahora es el momento en que nosotros seguiremos, es el que se ve en el viernes y ya hemos multiplicado la relación entregarse. Pero es la idea que, como usted lo dice yo, es difícil, lo tanto de ella, lo tanto de ella. Esto dan los recursos para ser más fácil. No, no, yo veo, yo veo. La unión hace la fuerza. Sí, está, está. Claro, lo mismo dice usted, la unión hace la fuerza, ser más fácil. ¿Qué rezo, todo bien? Bien. Con la familia. ¿Sí, eres Santiago? Ah, sí. Ahí, ahora tú bien. ¿Vale a la esposa ahí? Vale ese movimiento. Entonces, yo tengo, de lo vascular, tengo una hija. Yo no le doy una injusticia. ¿Vale a la unión? Sí, claro. Ahí, ya. Porque eso es la idea. Para mí, por qué lado, sea muy grande. Muy bien, mis oficinas, muchas gracias por sus palabras sobre la unión. Esperamos lograrlo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que intentarlo, porque si no lo intentamos, no pasa nada. Así que muchas gracias, mis oficinas, por la introducción. Esperemos que podamos estar todos unidos, porque tenemos prácticamente los mismos problemas. Gracias. Gracias.